Muy bien, amiga, ya cambiamos de set, porque Lili nos tiene una sorpresa para ustedes. Oye, ella no va a hacer las manualidades, sí, va a hacer un adelanto, va a trabajar con las modelos. Bueno, de su desfile moda que ella va a tener el día sábado 29. ¿Cómo estás, Lili? Bien, Camblin, buenas tardes, amigas. Como Camblin les estaba anunciando, hoy les traje un pequeño adelanto de lo que ustedes van a disfrutar el día 29 de octubre, que es el evento que estoy organizando, Camblin. Ya, bueno, primero mostramos el regalito que les traje para las amigas por el mes de aniversario. Yo les he traído este tapadito, muy elegante, ¿cierto? Este es un tapado con mucho cariño para la amiga que va a salir sorteada, ¿sí? Sí, es una con un... Con un hilo de fantasía, es un hilo brasileño. Es combinable con negro, ¿eh? Claro. Muy hermoso. Sí, porque este colorcito es especialmente para el negro, así que espero que tengan suerte, alguna de que les guste el tejido más que nada. Y bueno, la que no les guste, igual les va a gustar porque es una prenda muy elegante, Camblin. Sí. Estás haciendo los cursos rápidamente, ¿sí? Sí, los cursos estamos los días lunes, miércoles y viernes de 11 y 30 hasta las 2 de la tarde y en la tarde empiezo a las 4 y media hasta las 7. Ah, muy bien. Y los días sábados también solo en la mañana de 11 y media a 2, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a hablar del evento también, va a haber un show, les voy a entregar premios también a las amigas porque todas van a entrar con su entrada, ¿sí? Las entradas ya están a la venta en Uribe 655, local 2, que es el local de La Limeñita y el valor de la entrada es de 5 mil pesos. Con derecho, ahí les vamos a entregar su sanduchito, va a haber piqueo, va a haber un traguito, a la amiga que no toma se le da bebida y bueno, van a degustar de más de 50 prendas de vestir. Partamos entonces con nuestra amiga tú. Ahí las vamos a ir describiendo. Vamos a que pase Silvia hacia adelante. Ahí viene Silvia. Mírenla, ella está luciendo un traje de tres piezas, se puede decir. ¿Ya? Ya, ella tiene una falda completamente tejida en hilo de algodón muy fresquito para la temporada. ¡Qué hermoso! Una falda bastante larguita, ¿cierto? Está forradita también. Sí. Miren ese vuelito que tiene abajo, Cambrín, son como unos abanicos con unos puntos muy abiertos. Todo está con la técnica del crochet, ¿sí? Todo eso en un color beige, que es muy gustoso acá en la ciudad, les gusta mucho lo que es beige y café. Y miren esa chalequita que usa ella. Puedes darte vuelta, Silvia, mira por atrás. Ahí es con franja, ¿cierto? Combinando colores en los contrastes en café. Y seguimos ahí hacia arriba, ven el sombrero, le puse un detalle, ahí nomás, Silvia. Qué lindo el sombrero, ideal como para cubrirse este verano. Miren, ahí tiene una florcita, si te puedes girar, Silvia, ahí un poquito, eso, ahí está el sombrerito. Es de algodón también, amigas, llevan un refuerzo para que ustedes lo puedan lavar cuando se les llene de polvito, aunque sea. Y entonces este es con hilo de algodón completo, combinación con el conjunto. Así que es una talla LXL, yo estoy haciendo tallas grandes como también tallas chicas para que las amigas sepan que estos trajes son exclusivos para ellas, ¿cierto? Qué bien, lo encuentro muy lindo, muy elegante los tonos que has buscado, combinado, sí, muy lindo. Y también quería destacar yo su juego de collar que ella tiene porque es de un trabajo de María Eugenia. Sí, me era familiar, la felicito María Eugenia, muy bonito su collar. Eso también van a estar en el evento, ¿no? También van a estar en el evento con los distintos colores, obviamente, y a ella les va a traer su sorpresa. Yo creo que una semana... Este es un juego con aros, un collar. Con aritos, un collar y obviamente con su anillo. Ese es un juego de tres piezas que ustedes van a encontrar. Ahora sí, Silvita, va a pasar ahora mi amiga. Muy bien, sí. Ay, ¿por ahí mismo dónde volvimos? Por ahí mismo donde entramos. Entonces recordemos la fecha mientras se pone nuestra próxima modelo. El día 29 va a empezar a las 5 de la tarde y esto es en Esmeralda. Esmeralda 2577. Está bien céntrico, Camplín, porque queda esquina Prat con Argentina. Ya. Muy céntrico, así que yo las espero a las 5 de la tarde. En el evento recuerden que nadie entra sin su entradita. Son cupos limitados, pero todavía hay entradita, así que las espero porque vale 5 mil pesos. Vuelvo a repetir la entrada para que vayan teniendo una idea de lo que van a ustedes ver. Y no tan solo es un desfile, sino que va a haber un pequeño show, ¿no? Claro, van a pasar una tarde agradable. Una tabla de edad. Y aparte que yo pensando, a mí me encanta el tejido. Y hay muchas amigas que les encanta el tejido. Nunca se ha hecho en Antofagasta, pienso yo. Y bueno, vamos a hacer el intento de que nos salga todo fabuloso y el próximo año hacerlo aún más grande, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, vamos a seguir viendo lo que les he traído. El adelantito, miren esa falda, amigas, es un hilo sintético. Esos son otros puntos, ¿no? Otros puntos. Todos los trajes son diferentes puntos camblín. Miren, vamos viendo la terminación de esa falda en puntas de abanicos, pero ya de más puntos. La falda en gris, ese es un hilo visos de verano, es un hilo con seda, combinaciones. Y ahí está luciendo también la blusita en conjunto para que no sea tan monótono todo gris. Yo quise combinarlo con blanco y ponerle unos pequeños orillitos. Lo que sí camblín... Toda la orilla va con gris, ¿no? Va con gris para que haya una combinación del... Para que haya una combinación, pero si la amiga quiere, porque todos los trajes están a la venta camblín, si los quiere ella llevar, puede bien comprar la blusa separado de la falda. Pero yo les puse así para que ellas puedan modelar lo que son los conjuntos. Ese conjuntito camblín tiene, se puede mostrar los hombros, la señora Vena va a bajarla, porque puede ella lucir una tarde bien soleada, ¿cierto? Puede lucir los hombros, ¿ve? Así que es un tejido que es con ese tipo de estilos y que se baja y se sube los hombros. Y también está luciendo su sombrerito. Y que las hormigas tienen que atreverse a usar esto. Sí, también se está usando arte. Yo estoy viendo que el crochet está de moda este verano en varias tiendas. Y obviamente que en la limeñita lo va a encontrar. Fíjense estos sombreros. Sí. También, si se da vuelta para que lo luzca mejor. Ahí está, mire la combinación entre blanco y gris. Y también tiene un detalle de florcita. Es muy hermoso los sombreros. Muy elegante, se ve la persona que lo va a usar. Así que, amigas, ahí está el trajecito que les he hecho con mucho amor todo lo que he preparado Gamble. Es importante entonces recordar a nuestras amigas que las ventas de entradas para este evento va a ser ahí en la limeñita, que está ubicada en calle Uribe. Sí, 655 en el local 2, la limeñita. Ahí están las entradas, porque todas tienen que ir al evento con su entrada, ¿sí? Bien. Seguimos entonces con el vestido. Uno de los vestidos que voy a tener. ¿Qué? Este es un hilo brasileño. No, perdón. Este es un hilo argentino, LHO. Es este seda abril. Muy lindo este hilo de seda. Tiene harta caída, muy lindo el vestido, la falda es amplia, completamente tejido en una sola pieza. No se van a ver costuras. Tiene un brillo muy suave. Sí, porque es seda. Ah, es seda. Ya, ya, ya. Y se llama seda abril, es de Argentina este hilo, cambril, muy lindo. Es de las mejores sedas que he estado tejiendo. Tiene vino importada, ¿sí? Así que la pueden encontrar también en el local. Todos estos proyectos cambril, de los que yo vaya en el evento, lo que vayan a ver, van a tener el 50% de explicación. No voy a poder explicar todo. ¿Sí? Así que puede ser que este vestido lo encuentren ustedes en un manual. Bien lo pueden comprar o bien pueden hacerlo ustedes mismas en casa. Puedes darte vuelta. Ella está luciendo también el bolerito, que también está con LHO, el bolerito. Es un hilo de fantasía. Que le hace juego, obviamente, al vestido. O si bien lo quieren usar el vestido solito, puede ser porque tiene manguita corta este vestido. Ah, bien. Ya, y todos los vestiditos van a estar con sus forros, cambril. Y bueno, he hecho hartos vestidos de seda y también van a encontrar de hilo. Yo me imagino que tienes el tradicional negro. Siempre está el negro, el blanco. El blanco, el color mantequilla, ¿no? Sí, yo he hecho en vestido verde, el palo rosa, en lila, combinaciones también ahí, los matizados. Bien. Y obviamente el clásico negro y blanco que siempre están en tanto las faldas, en las poleras, en los vestidos, siempre va a estar ahí. Muy bien. Gracias, este... Me gustaría que se quedaran las tres, pudieran pasar para que las amigas puedan apreciar nuevamente y recordar, Lili, la fecha, ¿no? Que es importante la fecha, el lugar de... ¿Dónde vas a vender las entradas? Las tarjetas, más bien dicho. Mire, las tarjetas las estoy vendiendo en mi local, La Limeñita, que queda en Uribe 655, en el local 2. Esto es adentro de la galería que se llama Green. Ya. Y bueno, el evento va a ser el 29 de octubre, a las 5 de la tarde empieza, y ustedes van a pasar una tarde agradable, van a degustar de los bocaditos que se les va a entregar, unos encintados que Marisa Carreño nos está preparando, van a tener sorteos, va a haber un show, y obviamente van a haber más... Con la Academia de Danilo Bravo. De Danilo Bravo va a estar allí presente, nos va... Él me dijo que les va a presentar un tango hermoso, y lo otro lo vamos a dejar de sorpresa para que lo vean las amigas que asistan al evento. Claro que sí. Espero que les haya gustado este pequeño avance, anímense en ir a comprar sus entradas, la entrada tiene un valor de 5 mil pesos, y les aseguro que van a pasar una tarde fabulosa, agradable, vayan en compañía de su mamita, o de su esposo, porque también queda libre que puedan ir con sus esposas. Muy bien. Muchas gracias. Igual felicita a tus modelos, lo hicieron muy bien, que se atreven ellas a recibir estos hermosos trajes, ¿no? Que estés muy bien, nos vemos la próxima semana. Nosotros vamos, sí, vamos a ir al sorteo de nuestros regalos, fueron tres regalos los de hoy día. El primer lugar fue el bonsai, que ahí está. A ver, vamos a ver quién va a ser la afortunada. ¿Quién se va a llevar este hermoso bonsai? Es el 94-23 y dos números más, ¿ah? Y vamos con el segundo premio, que es de la señora Marisa Estadita. Vamos a ver quién fue la amiga. Ya han venido varios a buscar sus regalos. El 77-74 y dos números más. Ese es el regalo de la señora Marisa. Y el regalo que nos ha dejado Lili, vamos con el tercero. Ahí vamos rápidamente, quién va a ser la afortunada. Ahí está, el 22-13 y dos números más. Ahí están los regalos. Y gracias a la amiga por llamar y vernos en nuestro día a día por llegar a sus casas, ¿no? A través de la señal de nuestro canal. Y estén muy bien. Nos vemos, sí, mañana con un programa más así de espacio, ¿no? Que Dios les bendiga. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.